Y en el próximo nos acompañará en esta iniciativa Diego Golanbeck para conversar sobre comunicación de la ciencia. En esta ocasión tenemos el placer de compartir este momento con Ana María Francki y Diana Mafia. Bienvenidas Ana y Diana. Ana Francki es la actual presidenta del CONICET. Ella es licenciada y doctora en ciencias químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y su tema de investigación es la salud reproductiva. Es investigadora superior del CONICET, en la categoría máxima que tenemos dentro del CONICET. Directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos. Ha sido doctora de más de 160 publicaciones científicas en revistas internacionales con referato. Y dirigido 12 tesis doctorales. Pero probablemente no tendríamos hoy el privilegio de contar con una mujer en la presidencia del CONICET. Si además de responder a este estereotipo de investigador destacado, Ana no se hubiera especializado también en la situación de las mujeres en los organismos de ciencia y tecnología. Temática que militó por muchos años en el propio seno del CONICET. Y hoy además es la presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Una organización que promovió también junto a Diana Mafi. Diana Mafi es doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Y también doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA. Y directora del programa de actualización en género y derecho. Un posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA. Fue fundadora de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía. Defensora del pueblo adjunta de la Ciudad de Buenos Aires. En el área de derechos humanos y equidad de género. Y diputada también por la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Y el Centro Cultural Tierra Violeta, donde pone a disposición pública su biblioteca personal como parte de la biblioteca feminaria. Bueno, bienvenidas Diana y Ana. Es realmente un gran privilegio que nos acompañen a celebrar estos 100 años de la Facultad en estos diálogos del Centenario. También le damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan por la transmisión a través de las distintas redes. Y les pedimos que vayan compartiendo las preguntas en el chat para que las podamos ir incorporando al diálogo. Bueno, no hay duda que la temática de género es una de las que más nos ha interpelado como sociedad en los últimos años. Es una problemática muy vasta que vamos descubriendo y visibilizando cada vez más. De qué manera se manifiesta en todos y cada uno de los aspectos de una sociedad. Y bueno, en esa diversidad hoy la convocatoria es dialogar un poco más puntualmente sobre las mujeres en la ciencia. O bueno, también podemos pensar que estamos hablando de la ciencia con mujeres. Ustedes dos vienen trabajando desde hace muchos años desde la Red Argentina de Género y Ciencia y Tecnología. Haciendo un seguimiento de la situación diferencial entre mujeres y varones en el sector de la ciencia y la tecnología. Personalmente creo que son conclusiones, las conclusiones son muy interesantes, ya que no solo nos permiten tener una radiografía muy clara. Diseñada a través de parámetros bastante objetivos y cuantitativos de las cuestiones que obstaculizan el progreso de la mujer en la ciencia. Sino que también se han podido advertir respecto a la percepción que las propias mujeres tenemos de estos obstáculos. Y que rara vez atribuimos a las problemáticas de género. Bueno, en esa línea también me gustaría si pudieran hacer algún tipo de referencia particular sobre estos aspectos. Y las mujeres que venimos de las ciencias duras, de las ciencias exactas y las ingenierías. Que por alguna razón son las áreas donde más lento se viene dando la incorporación de mujeres al área. Así que bueno, las invito a que compartamos ese tipo de análisis que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, primero agradecerles la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros en el año 95, ya hace 25 años con Diana y con Silvia Kochen, que también es investigadora del CONICET, neuróloga. Creamos la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología y empezamos a ver cuántas éramos las mujeres en el sistema científico y tecnológico y dónde estábamos. Pasaron 25 años y hace muy poquito la editorial Elsevier, que es la principal editorial en Ciencia y Tecnología, saca y felicita a la Argentina porque el porcentaje de mujeres que participan en Ciencia y es uno de los más altos del mundo. Ellos son un número del 51%, muy por encima de los países centrales de Europa y de Estados Unidos, que andan entre el 35 y el 40, o que Japón, que creo que no llega al 17%. Bueno, si tenemos esa felicitación, preguntamos por qué estamos acá, si ya estamos en un 51%, ¿de qué estamos hablando? Nos quejamos de llena, pero si empezamos a mirar un poco qué pasa en el CONICET, que es el principal organismo de Ciencia y Tecnología del país, con 25.000 miembros, vemos que desde la segunda década de este siglo, las mujeres son mayoría, como nos dice Elsevier, entre las investigadoras, representan en este momento casi el 54% de las investigadoras y más del 60% de las becarias. Ahora, si empezamos a mirar dónde están las mujeres, ahí sabemos por qué estamos charlando hoy aquí, ¿no? El CONICET tiene una carrera de investigador cuya categoría más baja es la de investigador interasistente, que tiene un director o una directora, y la categoría más alta es el de investigador superior. Las mujeres representan el 61,4% de las investigadoras asistentes, pero solo el 24,5% de las investigadoras superiores. Solo hay 51 mujeres con la categoría de investigadora superior. Y si lo miramos a través de los años, en el 2015, el 0,7% de todas las mujeres investigadoras estaban en la categoría superior, ahora el 0,4%. Entonces el tiempo no arregla todo, como nos dicen, es una cuestión de tiempo, ya van a llegar, etcétera, etcétera. Si nosotros miramos las grandes áreas de las disciplinas científicas que tiene el CONICET, cuatro grandes áreas, tres de ellas, las mujeres son mayoría. En Agrarias, Ingeniería y Ciencias de los Materiales hay 53% de mujeres y solo Informática e Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Civil son minorías, 23% en Informática y 12,5% en Ingeniería. En Biológicas y la Salud es donde más mujeres hay, el 61,2% de los investigadores en el área de Biológicas y la Salud son mujeres. La única que no está feminizada es el área de Ciencias Exactas, que tiene igual un buen porcentaje de mujeres, 41,7%, siendo las áreas con menos mujeres, física y matemáticas. Y por último, el área de Sociales y Humanidades tiene 57,5% de mujeres, en las únicas que son minorías en Economía y Administración Pública. Fíjense, ¿no?, los lugares donde las mujeres son minorías. Y tienen más del 80% en Antropología Social y el 73% en Psicología y Educación. Esto es en la parte académica. Ahora, si miramos los lugares de poder, digamos, los lugares de decisiones, y miramos cuántos directores y directoras de unidades ejecutoras de institutos del CONICET, el CONICET tiene 300 institutos a lo largo y a lo ancho del país. Solo el 25% está dirigido por mujeres. 54% de mujeres investigadoras, 60% de becarias, 25% de directoras de institutos. Y si vamos a los CCTs, los Centros Científicos y Tecnológicos, ahí estamos por debajo del 20%. El CONICET es dirigido por un directorio de ocho miembros, cuatro que son elegidos por sus colegas, y otros cuatro, uno representa a las universidades, otro a las provincias, al COFESID, otro a la industria y otro al agro. De los ocho miembros del directorio, ahora tenemos dos porque acaba de ser nombrada la doctora Luz Lardone, representante de las provincias. Seis a dos, goleada, ¿no? Perdemos por goleada. En los 62 años del CONICET yo soy la segunda mujer que preside el organismo. Bueno, si miramos las universidades, más o menos hay 60% de alumnas en promedio. Las únicas facultades donde hay minoría de mujeres son las de las ingenierías, donde el pasillo es estrecho, entran pocas, hay un promedio de 24% de alumnas. En la demás, todo mayoría. Mayorías docentes, también 60%. Mayoría de graduadas, 64%. O sea, más que alumnas, mejoramos aún en graduadas. Si miramos rectores, rectoras, solo el 12% de las universidades públicas del país están dirigidas por mujeres. Solo el 12%. Bajísimo, bajísimo. Uno mira la foto y parece un tercer tiempo de un partido de rugby, o se parece mucho a esa famosa foto de la conferencia de Solvay en el año, creo que 27, donde solo estaba Marie Curie, todos de negro, y por eso está otra, y no están todos de negro, pero tampoco vemos que hayan mejorado muchas de las cosas. O sea, somos muchas en las universidades, somos muchas en los organismos de ciencia y tecnología, especialmente en el CONICET. En otros organismos, por ejemplo, el INTA por primera vez es presidido por una mujer, la doctora Susana Mirazú es la primera presidenta del INTA. El INTI creo que nunca fue presidido por una mujer, etcétera, etcétera. Entonces, estamos, somos muchas, nos visitan, pero el camino todavía es muy largo. Bueno, Ana, nos da un panorama que, a pesar de las deudas que aparecen, es mucho mejor que cuando comenzamos a investigar estos temas. Es verdad lo que cuenta Ana, al comienzo nos decían, empezamos en el año 94, a investigar cómo estaba la situación en ciencia y tecnología, y al principio nos decían, bueno, esto va a ir mejorando, porque las mujeres empezaron mucho más tarde a entrar en las universidades. Efectivamente, las mujeres entran a fines de los 40, en carreras científicas, y que entonces pudiera lentamente ir formando masa crítica. Lo que nos prometían es, cuando formen masa crítica, entonces va a ser algo más igualitario. Lo cierto es que, cuando comenzamos a investigar, las investigadoras en nivel superior eran el 8%, el 92% eran varones. Era el 8%. Era el 8%. Ahora es el 25, o 24, o 25, ¿cuánto dijiste, Ana? Era el 25%, más o menos, va variando. Aproximadamente el 25%. Y una de las cuales es Ana, está aumentando el porcentaje. Ni nos imaginábamos en ese momento que algún día alguna de nosotras iba a estar ahí. Entonces, lo que hay que preguntarse, no es solamente por el número. Hay que preguntarse qué tipo de barreras hay. Porque vos preguntabas no solamente por la cuestión de la situación de las mujeres en relación al número, al porcentaje, sino también a ciertas carreras. A las carreras que tienen que ver con ingeniería, matemática, ciencia, física. Y allí nosotros encontramos, nosotros encontramos al investigar que, por un lado estaba esto que mencionaba Ana, pocas mujeres en los niveles más altos, lo que se llama segregación vertical, ¿no? En la base, muchas mujeres, en los lugares, a medida que voy ascendiendo, muchas menos, incluso muchas menos que las que deberían representar porcentualmente ciertas disciplinas, como biología o medicina. Aún en carreras muy feminizadas, las representaciones están masculinizadas. Y otro tipo de segregación es la segregación horizontal. Es decir, las mujeres están en cierto tipo de disciplinas que son las que tienen menos centralidad cuando hablamos de ciencia y tecnología. Hay todavía, a pesar de que han progresado mucho las disciplinas sociales, y las humanidades en el CONICET han tenido representaciones, algunas heroicas, como la de Dora Barrancos, dentro del directorio inclusive. Sin embargo, todavía hay una horizontalidad en la cual el centro son las ciencias duras y la periferia son las humanidades, las ciencias sociales. Y ahí también encontramos que hay más mujeres en esa periferia que en ese centro. Pero una cosa muy importante, me parece, que comenzamos a producir con nuestras investigaciones, fue cierto cruce de datos. Y para esto, una cosa que tengo que relatar, porque históricamente parece mucho tiempo, pero no es tanto, es que cuando comenzamos a indagar cómo estábamos mujeres y varones en el CONICET, no estaban separados por sexo los investigadores e investigadoras. Tuvimos que recurrir al número de quit para poder diferenciar quiénes eran mujeres y quiénes eran varones y poder hacer entonces esas mínimas estadísticas de ver cuántas había en cada categoría. Lo interesante después era producir datos más sensibles y que nos dieran más información. Cruzar, por ejemplo, en qué momento ingresaba una mujer y un varón a una carrera y cómo eran promovidos, cuántos años tardaban en ser promovidos. Porque una pregunta muy básica, en general, en cualquier relación laboral, es cuál es la brecha salarial entre mujeres y varones. Entonces, cuando se está en un sistema meritocrático, como es el sistema de ciencia y tecnología, un sistema donde parece que el salario es idéntico para mujeres y varones y depende exclusivamente de los méritos de llegar a determinado escalafón, no habría sentido en una pregunta sobre brecha salarial. Pero cuando se empieza a cruzar con otros datos encontramos que los varones eran promovidos más rápido que las mujeres. Es decir que en dos promociones, en general, el varón ya estaba en el tercer, ya era investigador independiente y la mujer todavía estaba en la segunda condición, en el escalafón de CONICET. Y esto ocurría incluso en personas con los mismos antecedentes. Una cosa interesante fue observar parejas de investigadores e investigadoras que habían iniciado, porque es muy común que en este tipo de profesiones donde hay que tolerar tantas excentricidades, las parejas se hagan entre investigadores e investigadoras. Entonces, ocurría, por ejemplo, que cuando, en ese momento, década del 90 ya, ¿no? Cuando un investigador y una investigadora pedían una beca externa, es decir, en general después de la beca de doctorado se hacía una estancia postdoctoral, cuando pedían esa beca externa, a él le daban una beca y a ella le daban media porque iba con el marido. Es decir que el CONICET cuidaba que el varón siguiera cumpliendo su rol de proveedor, es decir, era meritocrático, pero cuando estaban los roles familiares, entonces el CONICET cuidaba que el varón tuviera un ingreso mayor que la mujer, ¿no? Entonces él tenía una beca y ella media porque iba con el marido. Cosas como estas encontramos muchísimas. Recuerdo entrevistas que hicimos a investigadoras superiores en ese momento, una que me quedó muy grabada fue la de Emma Pérez Ferreira. Porque Emma Pérez Ferreira me contó muchísimas cosas, ella llegó a ser presidenta de la Comisión de Energía Atómica y entonces era un personaje realmente excepcional que una mujer llegara a ese nivel de responsabilidad en una formación que era una formación inusual también para las mujeres, pero ella me contaba que cuando era joven e ingresó a la CONEA, se quedaba la noche en la CONEA porque había que cambiar el hielo seco en el reactor porque el reactor todavía se enfriaba con hielo seco y entonces había que cambiarlo cada seis horas, es decir, que no podía quedar solo el reactor porque podía estallar. Entonces ella se quedaba la noche para cambiar el hielo seco del reactor y yo le preguntaba por qué no era rotativo eso, por qué no lo hacían otros investigadores. Y me dijo, bueno, porque ellos tenían mujer, hijos, tenían familia, y yo le pregunto a ella, ¿tu familia cómo es? No, yo vivo sola. Nunca te enamoraste, nunca te casaste, nunca tuviste hijo, y no, no se dio. No, es difícil esperando cambiar el hielo seco que te llegue el aporte. Es difícil en condiciones normales, si tu rutina es quedarte a la noche en la CONEA a cambiar el hielo seco, es muy difícil. Pero esto nos hizo surgir una idea. ¿No será que estos escalafones altos se logran a costa de suprimir esta otra parte del proyecto de vida, que queda sumergida como un iceberg, que son los proyectos de vida privada, familiar, maternal, etcétera, de las mujeres? Y entonces corroboramos que de las investigadoras superiores, el 75% eran solteras, cosa que no pasaba con los varones. Entonces comenzamos, iniciamos unas investigaciones cualitativas. Simplemente voy a mencionar ahora, hay una investigadora joven en la RACSID, que es Victoria Cano Colasso, que hizo muchas entrevistas a mujeres científicas de distintas edades, en distintas disciplinas y distintos escalafones, pensando los conflictos entre la vida privada, familiar y la vida profesional. Y también entrevistó varones. En los varones estos conflictos no se dan. No es que para un varón ser padre modifica su carrera. Para una mujer ser madre modifica su carrera. No es que para un varón casarse modifica su rendimiento académico. Muchas veces para las mujeres, el establecer una convivencia y una pareja modifica su rendimiento académico. Tendremos que estudiar el año que viene, en la pandemia, quién sufre más el impacto de las dificultades en la investigación, considerando el aislamiento, la rutina doméstica, el acompañamiento a los niños, el Ministerio de Educación acaba de hacer una encuesta sobre acompañamiento de lo que llama los padres en la escolaridad, y el 90% son mujeres de esos padres. Es decir, que hablar de padres es muy generoso. Esa neutralidad del lenguaje encubre muchas veces roles que están todavía sobredeterminados hacia las mujeres, y que hacen que entonces, muchas veces, a expensas de una vida personal, es que se hace la carrera laboral. Y quiero decir que, aun cuando estuviera igualmente repartido por el tipo de educación que recibimos mujeres y varones, como las mujeres estamos entrenadas para esperar que nuestro éxito en la vida sea ser elegidas por un príncipe azul que nos saca a bailar, todavía un ideal de amor romántico, en que el éxito es poder formar una pareja, y que esa formación de pareja está destinada a formar una familia y a tener hijos, el fracaso o el renunciamiento a esta parte del proyecto de vida es un renunciamiento con un impacto subjetivo muy diferente en mujeres y en varones. Entonces, no es cierto que no hay brecha laboral, no es cierto que no hay brecha laboral, es enorme y es demostrable estadísticamente, no es cierto que hay equidad, no la hay porque al no tomar en cuenta las diferencias, hasta muy recientemente en que se hicieron algunas medidas, que seguramente Ana va a contar después cuando hablemos de las políticas, al no tomarse en cuenta las diferencias, esas políticas aparentemente neutrales impactan de modo diverso y perjudican a las mujeres. Y tampoco es igual el impacto subjetivo y el costo que tiene para las mujeres realizar una tarea con el tipo de indicadores de meritocracia que el CONICET solicita. Dejo para el segundo bloque en que pensaremos otras cosas, otras sugerencias, pero quería ponerlo en este contexto. Pero hay algo más, que no va a los números, sino va a la percepción que se tiene de las mujeres científicas. Hace no mucho, tres, cuatro años, L'Oreal, que es el que da el premio para mujeres científicas, hizo una encuesta en Europa preguntándoles qué opinaban de las mujeres científicas. Y un porcentaje de Sammers en una conferencia de prensa dice que las mujeres no están preparadas para hacer investigación en las ciencias duras, que eso exige una cantidad de tiempo que las mujeres no están dispuestas a dar, y que además ve que el rendimiento de los varones en matemáticas en las colegios secundarios es superior al de las mujeres, y dice que es algo que está determinado genéticamente. Esa conferencia de prensa terminó muy mal, y este señor Sammers no renovó, segundo presidente de Harvard que no renueva su mandato, el anterior había fallecido, y por primera vez, desde el año 1600 y algo, hay una mujer presidenta de Harvard, rectora de Harvard, que tiene que salir a decir en un momento yo no soy una mujer presidenta de Harvard, sino soy la presidenta de Harvard, ¿no? Porque había un comentario misógino. Otro señor, Tim Hunt, el premio Nobel de Medicina del año 2001, en el año 2015, dice, el problema de tener mujeres en los laboratorios es que te enamoras de ellas, se enamoran de vos, y terminas llorando, porque no aceptan críticas, etcétera. Bueno, tuvo que renunciar como miembro del Colegio de Londres, etcétera, y dijo que era sarcasmo, que era un chiste. A mí, lo que me llama la atención, transcurriendo ya, terminando casi la primera cuarta parte del siglo XXI, es que estas cosas se digan abiertamente. No quiero pensar lo que no se dice abiertamente, es que personas, premios Nobel, rectores de una universidad como Harvard puedan decir estas cosas. Todo esto impacta, todo esto impacta. Hay una investigación que se hizo acá y en Buenos Aires, en San Pablo y en México, sobre los niños y niñas en las escuelas primarias, y lo que se ve es que ya a los ocho años las niñas dicen que la materia que menos les gustan son las matemáticas, en un 40%, y cuando se entrevista a los padres, padres y madres, y a los docentes, hay un porcentaje importante que considera que no están preparadas para esas materias. O sea, ya nos van colocando en un lugar que después se nos hace difícil entrar en las ingenierías, en la informática, etcétera, además de ser ambientes de ingeniería y de informática fuertemente agresivos y poco amables hacia las mujeres. Bueno, creo que tenemos un diagnóstico bastante rotundo y claro. La idea era poder conversar ahora sobre, bueno, cuáles son realmente los cambios que estamos capacitados, que podemos realmente impulsar para achicar esta brecha entre géneros. Este tema de cómo logramos que sea más sencillo compatibilizar los proyectos personales o de familia con las tareas de investigación. Hasta ahora, personalmente, lo que veo es que hemos tenido ciertos avances en políticas que tienen que ver con cupos en determinados órganos de decisión. Una primera pregunta que me gustaría que me comenten es realmente si creen que son efectivos realmente las políticas de cupo. Lo que estoy convencida es que suficientes no son, digamos, o sea, que nos está faltando mucho más respecto a poder trabajar justamente sobre políticas de Estado en las cuales se tenga en cuenta esta situación, la importancia que tiene tanto a nivel social como económico, todo el cuidado de la primera niñez y de lo poco equitativa que están las responsabilidades en ese sentido. Saber desde dónde se puede trabajar ese tipo de casos de alguien, si hay organizaciones ya trabajando en esa línea y tratando de empujar políticas de Estado, legislaciones en ese sentido. Y bueno, después ya tenemos también todos los temas un poco más abstractos, que tienen que ver con los estereotipos a nivel de educación, como revertir esa invisibilización de la mujer científica, no solo la invisibilización de las mujeres históricas, sino las actuales, las de hoy, la idea que es difícil asociar la imagen de un científico con una mujer. Y también a mí me preocupa el tema este cultural que tenemos, de que seguimos siendo las mujeres las que nos hacemos este tipo de preguntas. O sea, no es tan obvio que la sociedad se esté planteando esta necesidad de revertir este tipo de desequilibrio. Así que, bueno, también las invito a que compartan con nosotros. Son muchas preguntas que giran alrededor de una constelación de problemas, de una constelación que es muy permanente de problemas. Con respecto a las medidas de acción afirmativa como el cupo, medidas de acción positiva, que están destinadas o de discriminación positiva, que están destinadas a darles mayores ventajas a un grupo desventajado para tratar de emparejar la situación, yo creo que son medidas positivas que realmente han dado buen resultado. que, por ejemplo, en política, si lo pensamos como una medida de intervención en los asuntos comunes, pensar que entre nuestras representantes debe haber un porcentaje de mujeres, idealmente paritario, como se votó en el 2018, pero al menos un piso, como se pensó en los años 90 que iba a ser la ley de cupo y siempre fue el techo. Fue el techo porque no había actitud de inclusión, no había una posición, como vos mencionás, se cree que esto es una cuestión de mujeres, no es que estamos pensándonos como sociedad acerca de lo deseable que es que esa sociedad sea más equitativa y un valor por el que vamos a luchar en común, no se trata de invadir un territorio y que se retiren los varones porque no es territorial este asunto, es una cuestión estructural, lo que nos tendríamos que preguntar es ¿hay mejor o peor ciencia si hay más mujeres haciendo ciencia? ¿O hay mejor o peor política, mejor o peor democracia si hay más mujeres haciendo política? Y eso implica repensar la manera de hacer política y en el caso de la ciencia, lo cual es más duro todavía, repensar la manera de hacer ciencia porque cuando vos pones la exclusividad en un grupo de varones de construir un conocimiento que se presume universal, eliminando la creatividad, las intuiciones, las hipótesis que forman parte de un contexto epistemológico, el contexto de descubrimiento, la creatividad científica que no tiene un rigor, no hay un método para crear ciencia, la parte de creatividad de la ciencia es algo que está alimentado por el resto de tu vida, con lo cual cuanta más diversa sea la comunidad de creación científica, más ricas van a ser las posibilidades de hipótesis a tomar en cuenta, luego vendrá el rigor de la puesta a prueba, de la constatación, de la intersubjetividad y la rigurosidad con que se analicen esas hipótesis, pero la parte de creatividad indudablemente se limita y se empobrece si esa comunidad es una comunidad limitada en muchísimos aspectos y así fue la comunidad científica en sus inicios, eran todos varones, eran todos blancos, eran todos ricos, eran todos propietarios, eran todos capaces, eran todos heterosexuales y el 75% eran protestantes por si faltaba alguna cuestión que sesgara un poquito esa comunidad de la ciencia europea que es extraordinaria la irrupción de la ciencia moderna, de la ciencia experimental, pero que claramente es una disciplina con una comunidad totalmente androcéntrica. ¿Cuál es el problema? Bueno, obviamente todas las mujeres estaban expulsadas de la comunidad científica por su mera condición de mujeres, pero muchas otras comunidades de varones también estaban expulsados, los indígenas, los afrodescendientes estaban expulsados porque producían un tipo de conocimiento que no se avenía con la racionalidad europea. Hoy nos estamos preguntando frente a catástrofes de nivel planetario cuestiones climáticas si en esos saberes no hay algo recuperable que pueda dialogar con las disciplinas científicas y producir políticas públicas apropiadas para resolver ciertos problemas globales. Nos lo estamos preguntando desde comunidades que expulsaron completamente como irracional y como irrelevante esos saberes. En el caso de las mujeres lo mismo, no es solamente que cuando se expulsa a las mujeres hay un grupo humano, la mitad de la humanidad que resulta perjudicado. Cuando se expulsa a las mujeres aquellas aventuras universalistas en las que nos hemos empeñado como la aventura del derecho, como la aventura de la ciencia, como la aventura de la democracia, esas aventuras universalistas pierden completamente su eficacia. Se reducen a casi nada, a una ficción en la que las mujeres no estamos representadas sino sustituidas. Se habla por nosotras en lugar de nosotras, pero no es que estamos representadas por sensibilidades, experiencias, etcétera, que pueda considerarse que estamos presentes ahí de alguna manera. Simplemente voy a decir que en el caso de la política solo con la ley de Cupo comenzó a legislarse en normas que afectan nuestros cuerpos femeninos. leyes de violencia, ley de parto humanizado, ley de adaptancia, ley de acoso sexual, de reproducción asistida, leyes que afectan nuestros cuerpos, todas fueron hechas a partir de la ley de Cupo. ¿Qué quiere decir? Que antes no tenían cuerpo los ciudadanos. Sí, tenían cuerpo, eran todos cuerpos de varones que no amamantaban, no menstruaban, no parían, no gestaban, eran esos cuerpos. Entonces, no les pasaba nada de las desigualdades y la falta de acceso a los derechos que nos pasaba la mitad de la humanidad que no estaba allí representada. Entonces, creo que esto es un ejemplo para mostrar que cuando hay realmente una cantidad de mujeres trabajando en una disciplina, y esto ha pasado, por supuesto, en las humanidades, en filosofía, en historia, en antropología, en ciencias de la educación, por supuesto, ha pasado en la sociología, pero ha pasado también en las ciencias exactas, ha pasado en las matemáticas, ha pasado en la química, ha pasado, bueno, en la química, tendría que hablar Ana sobre la historia de la química, es una historia extraordinariamente feminizable, si realmente abrimos un poquito el cono de investigación y de quiénes vamos a hablar cuando hablamos de avances en la ciencia. La física, la astronomía, la astronomía ha tenido miles de mujeres, pero las tenían haciendo mapas estelares, porque eran prolijitas, mientras los hombres iban a la Academia Real de Londres a expresar los resultados, entonces ellas no podían entrar, las mujeres no podían entrar, entonces estaban allí haciendo mapas y midiendo el paralaje estelar. Bueno, ¿qué cosas entonces? ¿Qué funciones? ¿Cuándo realmente podemos llegar? ¿Qué protagonismos? Todas estas cosas hay que preguntarse. Yo sí creo que hay políticas que favorecen la integración, pero esas políticas no son sólo de número. El cupo me parece extraordinariamente importante, creo que da resultados, pero si, en el caso de la política, si esas mujeres que van a llegar son todas privilegiadas y todas se han entrenado en los partidos políticos tradicionales, es muy poco el cambio que va a ocurrir. En la ciencia pasa lo mismo. Si tenemos que rendir examen, acá aparece, yo creo que ya desde hace varios años, una contestación con respecto a las limitaciones de la propia meritocracia, cómo se miden los méritos y la perpetuación de privilegios a través de la medición de los méritos. ¿Cómo se miden los méritos? Por las publicaciones en revistas de cierto nivel. ¿Quién dirigen esas revistas? ¿Qué cosas aceptan en esas revistas y cuáles rechazan? ¿En qué idiomas se publican esas revistas? ¿En qué centralidad geográfica, geopolítica se publican esas revistas? Entonces, hay muchas marginalidades en la ciencia latinoamericana y en la ciencia argentina. Está la marginalidad de las mujeres pero están también marginalidades que tienen que ver con la exclusión de otros saberes, que tienen que ver con la lengua, que tienen que ver con la periferia geopolítica y la pobreza, que tiene que ver con el hecho de que muchas veces los temas dominantes en una disciplina son los que tienen que ver con los intereses de ciertos lugares del hemisferio y no con los temas que son relevantes para nuestra propia vida. El hecho de usar una lengua para la ciencia como el inglés y una lengua para la vida cotidiana que es el español jerarquiza los saberes como si el español fuera una lengua menor para manejarnos en las cosas domésticas y en realidad el nuevo latín es el inglés. Bueno, cuando quieras publicar en esas revistas que te van a dar puntaje vas a tener que dejar en la aduana muchas identidades y cuando te parezcas lo suficiente al que está del otro lado midiéndote el mérito recién entonces te van a dejar entrar. Entonces a mí me parece que la cuestión de la meritocracia es algo a discutir y a discutir severamente. Bueno, muchos temas, muchos temas. Sí, muchos. Hablando, tomando lo último que dijo Diana el tema del español y el inglés hay un trabajo publicado este año por la doctora Fernanda Beil una investigadora de Mendoza una investigadora de Coninsetti de la universidad donde ella cuenta la cantidad de trabajos que publican varones y mujeres y cuando lo vemos en lengua español son exactamente iguales la cantidad de trabajos anuales en cambio cuando vamos a lo publicado en inglés ahí las mujeres publican menos entonces así que el tema el idioma es un tema un tema que habla a las mujeres de la geopolítica de muchas más cosas además también tenemos que ver siempre nosotros entrevistamos siempre entrevistamos con las mujeres que llegaron pero nunca entrevistamos a las mujeres que se fueron y por qué se fueron a dónde se fueron porque muchas que te dicen a mí nunca me discriminaron porque eso también está en los reportajes sobre todo en las generaciones más grandes y claro sí seguramente te discriminaron pero te la bancaste esa es la diferencia la bancaste yo recuerdo y esto es llamativo porque es como el humor de hace 10 años cuando yo crucé química analítica cuantitativa el profesor titular en la primera teórica mira que había muchas mujeres porque realmente química fue una disciplina que rápidamente entraron las mujeres y dice qué suerte que hay muchas mujeres porque cuando se van cuando abandonan son buenas cocineras en ese momento nadie protestaba parecía hasta gracioso y claro ya una vez que lo conté me dicen pero te quedaste si yo me quedé lo que no sé es cuántas se fueron ese tema de las que se fueron o las que no pudieron llegar porque tuvieron que trabajar y estudiar y entonces no tuvieron los promedios para entrar a una beca doctoral etcétera en eso tampoco las podemos es difícil de cuantificar ahora las medidas las medidas son muchas porque posibles creo que la principal medida es algo que no es una medida a tomar por el CONICET algo que dice nuestra mentora la doctora Dora Barranco la principal medida es darse cuenta y eso es lo que me parece que está pasando la generación es darse cuenta que no es uno el que tiene problemas sino que está en un sistema que no favorece especialmente en la Argentina la promoción de las mujeres en otros es el ingreso en otros países es el ingreso y tenemos que mirar a lo mejor por qué tenemos tantas porque lo vemos del lado positivo también lo podemos ver del lado negativo salarialmente es mucho más competitivo ser investigador en un país central que acá acá relativamente hay una posibilidad de ayuda doméstica o de cuidado de niños más económica que en un país central entonces esa disputa de la pareja se resuelve con otra mujer a la que se le paga la que es la mamá la abuela etcétera etcétera o sea la cantidad de mujeres en Ciencia y Tecnología bienvenida a CED en la Argentina también es un número para mirar porque si miramos la escuela primaria que está altamente feminizada 95% de mujeres o la secundaria y entonces ese lugar pasa a ser un lugar salarialmente malo y además a nivel de jerarquía social también baja ¿no? es una maestra yo me acuerdo mi abuelo era maestro ser maestro en esos momentos en los primeros años del siglo XX o hasta mitad del siglo XX tenía un estatus después ese lugar fue cada vez menor peor salarialmente y ahí estaban las mujeres pero bueno yo insisto el darse cuenta todos estos conversatorios coloquios etcétera etcétera que ahora son muchísimos viene mucha gente porque cuando empezamos con Diana y con Silvia cuando juntábamos diez estábamos para abrir la botella de champán y ahora no ahora realmente me convocan desde las escuelas secundarias los centros de estudiantes de las escuelas secundarias y son muchas las chicas que cuestionan y que preguntan así que me parece que ese es un punto fundamental que no se dio porque el CONICET o el ministerio ya tomó una medida sino se da por el avance del movimiento de mujeres la lucha de muchísimas que ahora se empieza a cristalizar ahora en medidas bueno las primeras medidas en el CONICET por supuesto fueron inspiradas y llevadas adelante por la doctora Dora Barrancos dice que las becarias no tenían licencia por maternidad tenían que arreglar con su director o directora cuánto tiempo se tomaban entonces lo primero fue la licencia por maternidad de las becarias luego se puso la prórroga de la beca porque si tenían un bebé 100 días menos para terminar su tesis no alcanzaba vino la prórroga de la beca después también que las mujeres cuando tenían un hijo o adoptaban un hijo ese año podían no presentar su informe creo que aclarar que el CONICET es la primera institución de la Argentina donde un investigador de una pareja homosexual que adoptó una niña se le concedió la licencia por maternidad eso me parece que es es disruptivo es interesante también porque siempre hablamos de mujeres pero tendríamos que empezar a hablar de los que maternan ¿no? en tema de licencia etcétera para incluir muchos más también estando Dora Barrancos se estableció que el CONICET para este para dar subsidios para la organización de una reunión científica tendría que haber equidad de género entre los que presentan conferencias se presentan ciposios etcétera porque este es uno de los lugares donde las mujeres son discriminadas y si yo no puedo presentar mi producción científica me conocen menos publico menos y es una volada que va hacia adelante nosotros otra de las cosas desde hace unos años existe una oficina de violencia laboral y de género que ha crecido y han aumentado muchísimo las denuncias de violencia laboral y de género ahora lo que estamos haciendo es abrir oficinas de esta en lugares del interior del país porque ya es difícil hacer una denuncia si encima tengo que venir a Buenos Aires es mucho más complicado hemos abierto en Rosario en Córdoba en Puerto Madryn la pandemia nos frenó un poco pero vamos a continuar haciéndolo y además el planteo de hacer una red tenemos una red de derechos humanos pero estamos pensando en que esa red queda por supuesto pero hablar hacer una específicamente en el tema de género otra de las cosas que estamos poniendo es en los curados en los concursos de directores en cuando una persona pide revisión de su informe de su promoción y va a una comisión de tres personas ahora no aceptamos que por lo menos una sea de género diferente que las otras dos porque ha ocurrido este mismo año tuve una denuncia de un maltrato por parte de tres investigadores varones de una de una joven que decía que era incorrecta su no promoción entonces esas cosas vamos llegando por supuesto como dice Diana nadie asegura que las mujeres tengan conciencia de género pero igual va mejorando el otro tema que es una deuda pendiente en muchísimas instituciones es el tema de los jardines maternales los lactarios etcétera es algo que queremos empezar a corregir empezar a trabajar no en todos los lugares la solución va a ser igual pero espero irme de la presidencia teniendo esto resuelto para los que están a cargo de los niños pueden ser mujeres o varones pero normalmente son mujeres eso ayuda muchísimo yo me acuerdo que yo llevaba a mi niña lo dejaba de ahí me tomaba el colectivo hasta el trabajo a las 5 de la tarde me convertía en calabaza y salía a buscarlo y así con mi niña también y bueno obviamente no se trabaja igual el otro tema es el tema de las evaluaciones no solo por temas de género sino por muchos más es difícil estamos discutiendo estamos viendo cómo podemos empezar a ver criterios de género criterios de carreras que no son las tradicionales porque las evaluaciones en general están relativamente adecuadas a una carrera tradicional publicamos dirigimos tesistas o tesinistas y entonces ahí vamos promoviendo ganando concursos etcétera ¿qué pasa si un investigador o una investigadora dedica dos años a contribuir al desarrollo de una política pública le decimos no publicaste y te vas o alguien que se pone a colaborar en un desarrollo tecnológico a lo que nosotros decimos mirá que bien la ciencia argentina hace esto o aquello ah pero no publicaste ¿te vas? entonces eso que es fácil de decir no es tan fácil de implementar hay que encontrar las formas y también convencer a los miembros de las comisiones asesoras que no son tan plásticos como uno piensa ¿no? es todo un trabajo es todo un trabajo de tomar decisiones en el directorio pero después que esto vaya vaya plasmándose en las decisiones de las comisiones y en eso estamos y como ustedes saben el presupuesto nacional que se presentó hoy en el congreso es el primer presupuesto con perspectiva de género tener un ministerio de género de mujeres género y diversidades etcétera permite ir avanzando nosotros el ministerio de ciencia tecnología e innovación ha desarrollado un programa de igualdad de género que lo hizo en colaboración con el ministerio de mujer género y diversidades para ir avanzando tiene una lista de muy grande de cosas en las que tiene que trabajar pero estamos avanzando de a poco pensé que nosotros tuvimos tres meses presenciales y después entramos en esta vorágine de la pandemia pero vamos avanzando por ejemplo la agencia que financia la mayoría de los proyectos ahora su directorio que no es por elección sino por nombramiento tiene el 50% de mujeres o sea todas las varias de las instituciones están empezando a cambiar a cambiar y a veces es más fácil desde la institución que como les digo que con las personas pero vamos avanzando creo que hay otra actitud no sé si es epidérmica en las personas no se escuchan lo que se escuchaba antes no quiere decir que no lo piensen son dos cosas distintas absolutamente distintas pero bueno vamos por primera vez el COFESID tiene una presidenta mujer hay cosas que se van avanzando y que se están tomando en cuenta en las evaluaciones en parte en las evaluaciones en los en los llamados y después además de las personas habría que ver las temáticas que también es otro tema ¿no? ¿qué investigamos? ¿cómo investigamos? ¿qué investigamos? ¿cuáles son los temas en los que empezamos a a investigar? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa a las mujeres? ¿qué pasa en las en la biología? por ejemplo ahora los estudios básicos en biología y en ciencia médica se usaban siempre animales machos porque son más sencillos no ciclan etcétera si uno se pone a buscar por ejemplo en el área de neurología la cantidad de trabajos que hay con ratas o ratones o machos con hembras la relación es mil a uno hace unos pocos años los grandes financiadores del mundo dicen tenés que hacerle informe con ratas machos y con ratas hembras cuando ahora cuando mandás un trabajo publicar te dicen ¿y qué pasó con los otros? con el otro sexo esas cosas estaban naturalizadas es lo mismo con un medicamento un medicamento se probaba en general en varones porque es más fácil nadie miraba qué pasaba en otro tipo de organismo bueno todas esas cosas estuvieron naturalizadas y es impresionante que durante tanto tiempo hayan sido naturalizadas me parece que esto es lo que ha empezado a cambiar que falta mucho pero incluso la actitud yo veo en las parejas más jóvenes de becarios en cuanto al maternar a los cuidados de los niños por lo menos en clases medias urbanas porque uno cuando mira mira lo que tiene alrededor y no es todo hay una cierta actitud de compartir un poco más no compartir todo pero sí de compartir un poco más bueno sí creo lo que venía digamos que nos habíamos planteado como tercera parte digamos de alguna manera ya fue tocada también en esta segunda parte porque tenía que ver justamente con bueno qué por qué queremos equiparar digamos la participación de las mujeres en ciencia si de alguna manera se puede hablar de una ciencia feminista o femenina porque como decía Diana parecería que la objetividad o imparcialidad que es inherente al concepto de ciencia no permitiría adjetivar a la ciencia menos ponerle un género pero bueno creo que es claro y ya ustedes han mencionado dos aspectos en ese sentido que basta con ponerse a pensar un poco sin temor a esas adjetivaciones y empiezan a aparecer digamos esa parte esa otra mirada que tenemos las mujeres que es importante de alguna manera que podamos contraponerla a la que hoy es mirada dominante digamos un poco en lo que comentaba recién en qué se investiga es una de las de las cosas en donde puede haber distintas hay seguramente distintas miradas yo pensaba que también en el cómo o sea que vendría a ser todo el tema de cómo hacemos ciencia que tiene que ver con los ambientes laborales también en las interrelaciones que generamos el tipo de redes de trabajo que se generan también hoy tienen los ambientes laborales científicos digamos una predominancia masculina que los caracteriza de alguna determinada manera y bueno creo que eso no podemos hablar si podemos adjetivar la ciencia pero bueno me gustaría cerrar no tenemos mucho no sé cómo estamos vamos a ver si puede ser un poco más corta el cierre pero charlar un poco más específicamente de eso de una ciencia con mujeres una ciencia femenina o feminista la mirada que tienen ustedes a mí me parece que pensar una ciencia con integración de mujeres es poquito que hay que hacer mucho más que eso porque cuando abrimos la mirada hacia la ciencia y abandonamos ese espejismo de la neutralidad valorativa como si fuera algo que no ingresa los intereses no ingresan a la ciencia las perspectivas no ingresan a la ciencia es desinteresada es neutral hay capacidades humanas que no solo no producen un beneficio epistémico sino que además son obstáculos para el conocimiento es decir que atribuirle a alguien ciertas facultades como por ejemplo emocionalidad implica que va a carecer de racionalidad y que además la emocionalidad va a interferir en los resultados que se puedan tener en relación con una disciplina la idea de la objetividad como una distancia que hace que no nos sintamos identificados o identificadas con la naturaleza sino al contrario distantes y neutrales para poder describirla tal cabalés pero cuando se ven los resultados de esa presunta posición de sujeto lo que encontramos es que son los resultados de un pequeño conjunto de sujetos privilegiados con muchos otros conocimientos pasa lo mismo no pasa solo con la ciencia pero entonces lo que tenemos que preguntarnos es que otras relaciones de poder interfieren que otros intereses interfieren por eso mencioné por ejemplo la cuestión del lenguaje la cuestión geopolítica la cuestión de la determinación de cuáles son los temas relevantes en una disciplina científica y cuáles son los temas que son menores que son marginales y que no vale la pena tratar los intereses de quién juegan en la determinación del valor de un problema de la valoración de un problema como para que todas las fuerzas del conocimiento tengan que confluir en ese tipo de construcción de respuestas a un problema predeterminado no son igualmente jerárquicos los problemas no están el mundo probablemente no tenga jerarquías naturales pero el conocimiento humano tiene y produce muchas jerarquías entonces siempre ante el conocimiento tenemos que preguntarnos cuáles son las preguntas significativas desde el punto de vista de quiénes se establece esa significatividad para provecho de quiénes desde los intereses de quiénes para la producción de un resultado que luego va a ser utilizado por quiénes todo este quiénes me lo tengo que preguntar y no solo en términos de género me lo tengo que preguntar en términos de género de raza de edad de color de muchísimas cuestiones que hacen a las identidades periféricas interseccionalmente tengo que hacer esas preguntas para mostrar que todo aquello que no sea ese sujeto hegemónico va a ser puesto en cuestión y va a ser marginado entonces pensar otra epistemología que me permita valorar esos otros saberes integrarlos entrar en el diálogo de saberes me parece que es mucho la tarea que hay que hacer que tiene muchísimo que ver con el género porque quiero decir que muchas de estas críticas epistemológicas y las epistemologías desde el sur y las epistemologías desde el mundo no tenían ninguna perspectiva de género o sea mucho sur pero siempre los varones entonces cuando las feministas ponemos nuestro ojo crítico que es un ojo crítico muy productivo porque hay 30 años de epistemología feminista ya haciendo una crítica de los saberes cuando ponemos nuestro ojo crítico pero también productivo en diálogo con estas maneras diferentes de apreciar lo que es la tarea de la ciencia como una tarea humana y no como una tarea donde no parece que hubiera ningún ojo produciéndola ningún interés produciéndola bueno dentro del conjunto de los intereses humanos tenemos la posibilidad entonces de hacernos estas preguntas subyacentes y poner en su lugar ciertos como ciertos integrantes o ciertas integrantes de la producción de conocimiento están siendo quedando fuera de la consideración y están siendo en cierto modo desperdiciadas por un país que tiene que tener un enorme desarrollo en ciencia y tecnología yo creo que estamos atravesando un momento muy singular en la Argentina en particular de revisión de género de todas las políticas públicas también por supuesto que esté Ana en el CONICET es una garantía nunca hubo una rectora de la Universidad de Buenos Aires a lo mejor cuando pasen los centenarios nos dan alguna sorpresa pero creo que el tener un ministerio que sea un ministerio transversal a otras políticas públicas que haya un área de género en el Ministerio de Economía que nos permita pensar que hay una economía del cuidado y que debe por lo tanto haber o sea que hay una productividad económica acaba de sacar el Ministerio un informe según el cual la productividad económica de la tarea doméstica del 17% del PBI y nunca fue considerada y nunca fue tomada en cuenta por supuesto no tiene una retribución económica y es considerada algo menor ni siquiera considerada como algo valioso para la sociedad no se ha considerado valioso para la sociedad la actividad de cuidado en este momento con la pandemia las dos actividades que están en el centro de la atención estatal son la salud y la educación y son precisamente profesiones de cuidado feminizadas tanto la salud como la educación están feminizadas y deben ser complementadas porque no hay recursos suficientes en las propias casas completando el cuidado y completando la educación es decir que alguien va a ir a un hospital y no va a pasar hasta curarse en el hospital va a pasar la crisis en el hospital y va a ir a su casa donde va a terminar de ser cuidada y finalmente sanada bajo el cuidado ¿de quién? de las mujeres de una familia porque es el modo es esa distribución silenciosa de roles entonces en este contexto que pidamos igualdad de rendimientos y de condiciones y de méritos en lo público cuando estamos ocultando el iceberg de la explotación privada de las mujeres bueno no es saludable no es un concepto de igualdad democrático poner en el escenario público precisamente estas diferencias en el uso del tiempo estas diferencias en las tareas de cuidado permite tener resultados más democráticos yo creo soy optimista digamos en este sentido creo que va a haber un progreso que probablemente se acelere de la cantidad de mujeres que llegan a las comunidades científicas a medida que además haya más oportunidades pensemos que a principios de este año hubo una gran apertura en las becas dentro del CONICET estas aperturas en cuanto a la cantidad de investigadores que pueden ingresar a la cantidad de becarios que pueden ingresar producen un aumento paulatino de la cantidad de mujeres y creo que si tenemos un discurso suficientemente atento yo lo llamaría un discurso feminista un discurso atento a que las diferencias de género deben ser resueltas en políticas públicas entonces me parece que los cambios van a ser más profundos y probablemente más duraderos si yo creo que cada vez que uno deja una comunidad afuera está perdiendo algo algo o mucho pero tampoco incorporarla con los mismos valores de la propia comunidad científica tampoco es valedero porque nosotros hace mucho que tenemos bastantes mujeres en ciencia y tecnología ahora si ya se tuvieron que adaptar a otros valores para mantenerse progresar etcétera no producen tantos cambios cuando uno ve o lee distintos en los países coloniales donde se incorpora a veces gente de las comunidades originarias pero que se las incorpora con los valores de la clase dominante tampoco cambia tanto yo creo que lo importante y creo que es el cambio que se empieza a ver en estos momentos es que los que se vayan incorporando las mujeres que se vayan incorporando tengan conciencia de género y en sí mismo me parece importante empezar a pensar tanto para varones como mujeres pero creo que son las mujeres que quedan más afuera las que vienen de las clases más desfavorecidas porque en general son las que son madres más jóvenes que les es muy difícil continuar con su educación donde la recarga por tareas de cuidado es impresionante y entonces estamos perdiendo para la ciencia y la tecnología para el país grandes grandes personas seguramente que se podrían incorporar y entonces tenemos que empezar a pensar un poco cómo podemos también recuperar a estas jóvenes que ni siquiera llegan a la cara de la libertaría porque si nosotros miramos como número en general como dije al principio no estamos mal pero empecemos a pensar en las que no llegan y empecemos a pensar en las que llegan a ser una una ciencia donde el saber de las mujeres las categorías de género las otras diversidades sexuales estén incorporadas hace muy poquito se estableció el cupo trans-travesti en la administración pública nacional y ayer en el senado nacional esas cosas también van a cambiar cuando yo lo comentaba con alguien en el conicet lo comentaban desde un lugar hasta gracioso a mi me parece que la presencia de diversidades sexuales hace que las otras personas cambien y se enriquezcan entonces no solo la incorporación de mujeres sino de otras diversidades sexuales me parece que van a enriquecer la mirada el ambiente todo no sé si hay una ciencia feminista pero una mirada feminista de la ciencia entonces me parece que eso es lo que se puede enriquecer porque ahora además de la incorporación de las mujeres que como dije en la Argentina fue relativamente temprano lo que tenemos es tenemos la incorporación de mujeres con conciencia de género y que disputan disputan los lugares de una manera distinta a las generaciones anteriores entonces creo que ahí vamos a ver cambios como dice Diana yo creo que va a haber importantes cambios en muchos lugares y creo que la ciencia y la tecnología no va a ser la excepción tenemos muchísimos comentarios agradeciéndoles a ustedes la participación y felicitándolas pidiéndonos que registremos todos los datos que se han ido tirando y bueno como preguntas tenemos hemos rescatado algunas que tienen que ver con nuestra facultad o la universidad en general una tiene que ver como como podemos repensar la educación científica en la universidad puntualmente para para empezar a tener una ciencia más inclusiva es como lo preguntó quien participó y me parece que en la misma línea tenemos otra pregunta de si es posible impulsar si les parece posible impulsar espacios obligatorios para tratar este tipo de temas en la formación de nuestros profesionales volvemos a achicarnos un poco nosotros a nuestro mundo de las ciencias duras justamente de las exactas y las ingenierías ¿qué podemos hacer desde la universidad? creo que que es la la pregunta que globaliza a ambas me parece que el tema de la educación es un tema fundamental y no solo en la universidad donde la persona ya eligió su carrera sino en la escuela cuando son pequeños y pequeñas y ahí tiene mucho que ver en el tema de la ciencia cómo nos representamos la ciencia a veces la ciencia ciencia es una palabra ambigua tiene por un lado el sentido de un proceso el proceso de construcción comunitaria de conocimiento y por otro lado un producto una teoría científica a veces parece cuando se enseña ciencia en las escuelas que las teorías estuvieran cerradas se enseña químico se enseña física como si fuera un paquete cerrado donde hay que aprender el contenido y la muchas veces la idea abstracta que tenemos sobre un científico es que es una persona aislada en un laboratorio individual no hay una idea de construcción colectiva de la ciencia y una idea más realista acerca incluso de los modos internacionales en que hay que intercambiar datos y producir perspectivas para realmente poder reafirmar ya las comunidades no están dentro de un laboratorio exclusivamente están multicéntricamente distribuidas entonces tener una visión de la ciencia como un proceso y como un proceso humano no como un proceso meramente formal porque aún las ciencias formales se construyen en procesos humanos recuerdo que Dora Barrancos decía repitiendo un autor decía hay ciencias duras ciencias blandas y ciencias al dente la idea es que en realidad no hay ninguna ciencia que pueda abstraerse de lo humano incluso sus resultados tampoco se pueden abstraer de los usos humanos los intereses humanos etcétera entonces pensar la ciencia de esa manera comunitaria yo creo que acercaría más a las mujeres a las cuales probablemente esto está probado digamos en investigaciones sobre psicología infantil y cómo se configuran estos ideales de cuál va a ser la tarea futura para una niña pensarse aislada en un trabajo muchos años muchas horas tal vez no es un proyecto de vida deseable en cambio pensarse dentro de una comunidad que está trabajando en común quizás anima más a que pueda ser un proyecto de vida elegido en el caso de los varones tal vez al revés algo individualista competitivo donde tienen que ir superando el contrincante donde llegan primero es lo que los alienta a conformar un modo de producción de los saberes que no es el ideal de la ciencia como lo describen pero muchas veces es lo que hacen muchas veces es lo que hacen entonces cuando entramos finalmente entramos a las comunidades y vemos ese tipo de procederes esto también me parece que inhibe muchas veces de la participación se da en las ciencias duras algo que se da menos en las humanidades y es que en los laboratorios los que dirigen son varones el nombre de ese director del laboratorio va en todos los trabajos que cualquiera del laboratorio haga entonces nunca va a ser alcanzable porque todo el trabajo de cada una de las personas que allí trabajan va a ser en mérito primordialmente de conservar su prioridad entonces la manera en que se construyen los liderazgos también tiene que ser revisada en función de cómo se enseña la ciencia yo creo que también hay experiencias en relación con las cuestiones más abstractas y las cuestiones de mayor aplicación es común que se piense que hay en la ciencia por supuesto así como hay un contexto de descubrimiento y un contexto de justificación epistemológica hay un contexto de aplicación y hay un contexto de transmisión esa aplicación muchas veces para nosotras es necesaria es necesario saber que aquello que hacemos va a producir un cambio positivo en el mundo que no se trata solamente de un saber aislado que no tiene ningún vínculo con la realidad social poder ver los impactos sociales de la ciencia también me parece que es un aspecto positivo y luego valorar la transmisión muchas mujeres eligen ser docentes en lugar de estar trabajando en investigación y lo eligen para evitarse problemas problemas en los horarios problemas en los conflictos con su vida privada problemas con los liderazgos de los laboratorios que a veces son feroces y la tarea de difusión y la tarea de transmisión no está valorada de hecho en el CONICET cuando pensamos la tarea docente casi no tiene puntaje la publicación de libros casi no tiene puntaje son las revistas los artículos en revistas del escopus de nivel altísimo con ciertos referatos entonces toda esa jerarquización por eso digo que hay que revisar la meritocracia porque esto también hace a repensar la ciencia esto ha sido una discusión larguísima en los 70 yo por la edad que tengo participé de ese debate el debate acerca del cientificismo o la ciencia pensada desde un punto de vista de un proyecto político determinado entonces pensar que esa ciencia tiene que tener ciertos resultados para modificar la vida social y beneficiar a la sociedad tener una transferencia de resultados a mí me sigue pareciendo importante pensar una política en ciencia y tecnología y no dejar simplemente fluir o sostener económicamente una masa crítica que después se va a ir jerarquizando de acuerdo con el mercado no me parece que sea el resultado y creo que esta idea de pensar una política científica nos permite diseñar también qué tipo de resultados esperamos de esa inversión en ciencia para la vida social me parece muy relevante yo creo que si nos presentaran las cosas de otra manera tal vez las mujeres nos sentiríamos por nuestra socialización tradicional también hay que cambiar la socialización pero nos sentiríamos más atraídas espontáneamente y hay un ejemplo que dio una ingeniera una vez en un congreso que hicimos con la RACSID donde ella decía que habían cambiado la retención de mujeres en una carrera de ingeniería era en la Universidad de Mar del Plata todas las materias que eran matemáticas estaban todas puestas en el primero y segundo año y recién después empezaba con las implementaciones de ingeniería en otros aspectos lo que hicieron fue mezclar materias más formales con materias más de aplicación durante toda la carrera y se retuvieron muchas más mujeres porque había una esta idea de que las mujeres no estamos para las matemáticas o que no servimos para las abstracciones de las que nos convencen no muy persuasivamente pero nos insisten sobre eso hacía que muchas mujeres empezar una carrera donde todo era formal todo era formal todo era formal hubiera una una desagregación de mujeres lo que se llama el efecto pipeta la cañería que pierde iban quedando muchas más mujeres en el camino que varones que se iban desgranando entonces retener a las mujeres en las carreras muchas veces solamente exige repensar el currículum a la medida de las aspiraciones de los intereses de las expectativas que tienen no solo los varones sino las mujeres que le inician ¿cómo se logra eso? escuchando a las mujeres que haya alumnas en los centros de estudiantes que haya alumnas entre las auxiliares docentes entre las docentes en los consejos directivos en el consejo superior es la manera de poder hacer oír las voces ¿no? sí yo además creo que hay situaciones que no hablamos demasiado de acoso y de violencia de género y ocurre también entre compañeros en las facultades en las universidades entonces me parece que como se hacen otras universidades afuera charlas iniciales obligatorias presupuesto que hablen de estas situaciones también es importante para la retención y además como dice Diana antes ¿no? en la primaria cuando una no se imagina ingeniera porque no conoce a ninguna mujer ingeniera o informática en España se hizo un estudio donde iban a dar charlas mujeres de profesiones que en general las mujeres no elegían y varones de profesiones donde había muchas mujeres para mostrar esa posibilidad a los niños y a las niñas entonces rápidamente las mujeres se marginan de las ingenierías y en parte de la informática la informática está la visión que el informático es lo que los chicos dicen un friki uno que está todo el día con los juegos y en la computadora no es algo que resulte como dice Diana atrayente para las mujeres entonces eso a nivel de la primaria y después de la secundaria en la universidad hay situaciones todavía de violencia de genio de acoso que no solo se da desde las de los profesores hacia las alumnas sino entre entre alumnos y alumnas que creo que hay que evitar y después también por supuesto los comentarios las situaciones y que haya más mujeres profesoras porque hay muchas mujeres que hacen trabajos prácticos pero cuando llegamos al cargo de profesoras también otra vez me habían llamado a un departamento de una facultad diciendo se jubilan tres mujeres no hay ninguna que pueda optar para el concurso bueno pero no lo vamos a resolver ahora hicieron todo mal en los últimos 15 años entonces empecemos a pensar un poco no sé si cupos o no pero en cómo son los jurados qué se preguntan los concursos creo que todo eso también hace de que las mujeres que marginas en los cargos más importantes de profesoras la universidad de buenos aires dictó que ahora todos los consejos directivos y consejos superiores debe haber equidad de género y eso se va a ver en la próxima elección del año que viene eso puede hacer cambiar bastantes situaciones en esa universidad bueno muchísimas gracias no sé si les quedó alguna cosa que quieran agregar que les quedó ahí cuando escuchan a la otra por ahí uno se acuerda de algo que quisiera agregar sino muchas gracias la verdad que ha sido un gran privilegio poder contarlas para participar de este festejo del centenario de nuestra facultad creo que han quedado muchísimas cosas muchas de las cuales creo que también para poder trabajar institucionalmente muchas cosas para seguir pensando como mujeres pero creo que la institución también han quedado cosas para adelante así que bueno les hago llegar el agradecimiento de toda la comunidad de nuestra facultad y bueno nos despedimos de ustedes y del público en general que será bueno hasta el próximo diálogo como les comenté al principio contaremos con la colaboración con la participación de Diego Golombek hablando sobre comunicación de la ciencia así que bueno muchísimas gracias de nuevo a las dos y espero que bueno que hayan disfrutado de estos diálogos del centenario de nuestra facultad gracias a vos por la vitalidad y la universidad de Rosario está muy en mi corazón allí comencé a dar epistemología feminista a mediados de los 90 así que hace ya también 25 años de modo que estos temas están en la universidad discutiéndose allí se hizo el primer posgrado en estudios de género que fue en la facultad de humanidades de modo que la facultad la universidad de Rosario es puñonera tiene ahora un área de políticas de género extraordinaria con publicaciones que han comenzado a salir tengo mucha confianza en cómo puedan ir procesando estos temas y haciendo cambios positivos bueno muchísimas gracias por la invitación bueno gracias a ustedes entonces chau 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 Gracias.